Efectivamente, vamos a conocer acerca de este fatal accidente de tránsito que se ha registrado hace unos momentos en el kilómetro 101 de la ruta hacia las Verapaces, específicamente en el sector conocido como la bajada del Morazán. En este lugar, tres personas han fallecido. Lamentablemente, un hecho donde se ve también involucrado un transporte pesado, el cual ha pasado encima de la estructura de un vehículo tipo sedán, el cual queda totalmente destruido y a un costado de la carretera. Hasta el momento, este es el reporte preliminar que se da a conocer que la pesada unidad pasó sobre la estructura del vehículo tipo sedán. La otra es que esta unidad liviana circulaba a excesiva velocidad en esta curva y al salir, impactó de frente contra un trailer y las personas salieron expulsadas. Los cuerpos quedan sobre la cinta asfáltica, mientras que el vehículo tipo sedán de color negro a un costado de la carretera. Repetimos, esto ocurre en el kilómetro 101 de la ruta hacia las Verapaces, en el lugar conocido como la bajada del Morazán. En este lugar es donde se ha suscitado este fatal accidente de tránsito. Ya las autoridades de Provial, así como agentes de la Policía Nacional Civil de Tránsito, se dirigen a este sector. Por su parte, socorristas voluntarias también se encuentran en este lugar, acordonando la escena, esperando las autoridades correspondientes. Se informa que de las tres personas han quedado por el pavimento, por el momento no han sido identificadas. Estaremos ampliando detalles, también bomberos municipales departamentales se movilizan a este lugar. Repetimos, kilómetro 102 de la ruta hacia las Verapaces, donde se registra un fuerte accidente de tránsito. Tres personas fallecidas en el lugar, según el último reporte. Con la inmediatez de la radio, Sonora, es la noticia.